Hola, soy Andrea Brasolín, especialista de producto de Divi Technologies. En este vídeo presentamos nuestra más reciente creación dentro de la familia Bio. El subwoofer activo Bio S118 es un sistema con opción de volado diseñado para una perfecta compatibilidad con los gabinetes de la familia Bio, tanto desde el punto de vista acústico como mecánico. Equipado con un único buffer de 18 pulgadas de alta eficiencia, el S118 completa la gama de las bajas frecuencias de un sistema Line Array Bio, bajando hasta 33 hercios para alcanzar una presión sonora de 139 dB SPL. Divi Technologies ha desarrollado un diseño acústico con carga de trompeta, compactando el gabinete hasta dimensiones parecidas a las de un subwoofer de carga delantera. Esta particularidad determina una doble ventaja, dimensiones y pesos reducidos y bajas frecuencias sumamente definidas incluso a distancia. El buffer es gestionado por el nuevo módulo DigiPro G4, amplificador en clase D de 1600W RMS, que representa la última generación de la tecnología de amplificación desarrollada por Divi Technologies. El módulo amplificador tiene un alimentador de conmutación con PFC, factor de corrección de potencia, y está dotado de un pulsador de autotest para que el usuario pueda efectuar una comprobación inmediata de las funcionalidades electrónicas y de los transductores. El panel del amplificador también incluye el control de atenuación y un módulo de delay de hasta 9,9 milisegundos con incrementos de 0,1 milisegundos. Además, está presente el seleccionador cardioide que procesa automáticamente las configuraciones del subinvertido en los arreglos de stack gradiente. La posibilidad de expansión modular del preamplificador es la novedad absoluta del DigiPro G4. De hecho, está equipado de fábrica con una tarjeta de expansión RD-NET para el control remoto del sistema. Como alternativa, se puede instalar una tarjeta de expansión para la transmisión de audio digital a través del protocolo Dante Audinate. Esta solución permite la transmisión de audio digital y el control remoto del sistema a través de un único cable. Como complemento de este diseño, BIOS 118 está dotado de dos sistemas para la identificación del elemento dentro de un arreglo. Uno automático, mediante el sistema WPD, detección inalámbrica de posición, y otro manual mediante el encendido a distancia de un LED en el gabinete. Las características mecánicas del gabinete y los accesorios específicos de la serie BIOS permiten un montaje simple y rápido. El sistema se transporta fácilmente gracias al carro DO-BO-S118, que puede llevar hasta tres SUV. La mecánica integrada permite fijar un arreglo de SUVs al Flybar DRK-210, el mismo soporte que se utiliza para los TOP BIO-L210. Esta mecánica también permite ensamblar en pocos pasos un arreglo de SUVs garantizando su seguridad gracias a los pines integrados. El Flybar puede soportar hasta 16 SUVs S118, incluso con un único punto de colgado. El diseño simétrico de la mecánica permite asegurar dos o subwoofers tanto en configuración estándar como en stack invertido. El seleccionador cardioide en el panel del amplificador configura automáticamente el SUV invertido. El accesorio FSA BIO-L210 permite crear un array híbrido de SUV S118 más TOP BIO-L120. El accesorio se conecta simplemente a la parte superior de los TOP y luego se asegura a la mecánica trasera del SUV. Para las configuraciones en Ground Stack, el adaptador GSA BIO-L210 permite asegurar los módulos BIO-L210 a los SUV S118. Para más información sobre el montaje correcto de los sistemas BIO, consulte nuestro sitio web dvtechnologies.com. Hasta el próximo vídeo.